¡Suscríbete al canal! Pero si has decidido no ir, por lo menos deberías escribirle una carta, ¿no? Una carta que diga y no diga. Que le pidas pero sin rogar. Que digas que estás triste pero que no estás llorando. ¿Entiendes? No, ni una palabra. Tienes que decirle que le extrañas pero que no te estás muriendo. Algo sencillo pero con mucho tacto. Si te muestras como la víctima, Lucecita se nos crece. Y se va con el primer paisanito que se le cruce por el camino. Estás loco. Ay, Sergito. Yo debería escribir mi libro. Con las mujeres la única cosa lógica que vale es la ilógica. A las mujeres les gusta sentirse confundidas. En duda. Porque si tienen la seguridad de que uno se muere por ellas, ¡zas! Enfilan para otro lado y se buscan otro anzuelo. Yo no sé si reír o llorar por tus consejos. Tú solo hazme caso a mí. Y vas a ver cómo la palomita se posa suavemente en tu nido. Eh, eh, ¿qué haces? El doctor puede venir en cualquier momento. No te preocupes, hombre. ¿No dices que se fue para el hospital? Tranquilo. Creo que si tienes tantas dudas, yo mismo te puedo escribir la carta. No, gracias. Después del trabajo vamos por unos piscos y... No, disculpa, pero no puedo. Quedé con Amador en enseñarle a leer y hoy es su primera clase. Bueno, tú te lo pierdes. Pero de todas maneras te voy a hacer un borrador. Querida Lucecita. No, eso es muy amable. Total, ella se fue, ¿no? Lucecita. No, eso es muy personal. ¡Qué tanta vaina, hombre! Envíale un telegrama que diga. Ven, stop, rápido. Somos hombres, caracho. Tenemos que imponernos, ¿no? ¡Bravo, bravo! Extraordinario. Y este es otro pasito, padre. No, 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 no. Está bien, Amador. Ya encontramos el número adecuado. ¿Antecuado? No es para tanto, padre. Yo también le puse ritmos míos. No todos de los abuelos. Me refiero que está bien con el primer número. Ah, bueno. Graciela tenía razón. Lo haces muy bien. Si la patrona lo dice, yo me siento muy feliz de ser el invitado especial de su jarana. ¡Qué mes! Este mes y todos los meses, ¿usted quiere, padre? Contar que sea para los niños pobres, está bueno. Los chinos de la danza del dragón me dijeron lo mismo. ¿Los chinos? Sí, Vicente, el de la pulpería. También aceptó ser nuestro invitado. Él y tú van a cerrar la celebración con un contrapunto que... ¿Qué contrapunto, padre? ¡Esta mamá va a ser un duelo! Amador. Está bien. Se puede decir que va a ser un duelo, pero de talentos. Amador, te estaba buscando por todas partes. Disculpe, padre. Estiré que alistar el coche. La señorita Angelina quiere que la lleves al almacén. Bien, zapateador. Nos vemos en los ensayos. Permiso. ¿Cómo no, padre? ¿Y tú qué estás esperando? ¿Prepara el coche? Sí, señorita. Señora, una caridad, por favor. Señor, una caridad, parece... Viciado de guerra, por favor. Señor, señor. Una caridad, por favor, para este viciado de guerra. Espero que esto lo alivien algo. Gracias, señor. Nos aliviará algunos. Disculpe, no lo entendí. Lo repartiremos entre varios, allá en el hospital. ¿Me permitiría ir con usted al hospital? Sí, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Doctor Reboreo Qué sorpresa Hoy pocos se animan a venir acá Yo solo quise Pobre gente Sí, pobres Pero si más personas se animaran a ayudarlos Podrían paliar su dolor con una mejor alimentación Y un poco de afecto Dos ingredientes que bastaría a muchos para poder rehabilitarse Me imagino que muchos de ellos pelearon en la guerra por nuestro país Usted lo ha dicho Estos hombres dieron su juventud por sus ideales Y estoy seguro lo volverían a hacer Si tuvieran sus piernas sanas Pero ya ve No hay mucha gente que se ponga la mano en el corazón Y dé algo por ellos Sí, es cierto Somos muy egoístas Desgraciadamente La solidaridad por ahora no es un valor Doctor Reboreo Vivimos tan pendientes de nuestras desgracias De nuestros problemas Que no alcanzamos a ver la verdadera tragedia humana Quiero un tono más fuerte Más agresivo Ya estoy cansada de los tonos pasteles, mamá Como si todavía fuera una niña Sí, tiene que ser un gran vestido El más hermoso de todos Angelina, Angelina No sabes lo feliz que me siento que nos acompañes a Palacio Sí, ya estoy cansada de estar encerrada Quiero salir Y enfrentar lo que soy Una mujer inválida Abandonada por su marido Ya me imagino los chismes Este es uno de nuestros modelos más exclusivos Este es muy elegante ¿No te parece? Sí Pero es muy convencional Yo estoy buscando algo Diferente Ajá Ay, mira este es precioso A ti el azul siempre te ha quedado divino Ay, este Pero hija El diseño es poco convencional Pero es la última moda en Europa Angelina, por Dios, ¿ese modelo? Es justo lo que necesito Además, tiene un escote bien pronunciado Eso es lo que yo quiero Hija, ¿qué va a decir la gente? Tú eres una hija de familia Por favor Tu abuela pondría el grito en el cielo Mamá Sí, de todas maneras Voy a ser el centro de atención Por esta maldita silla Así que si voy a despertar compasión También quiero ser admirada Que nadie deje de notar mi presencia Tú no tienes necesidad de hacer eso, hija Todo el mundo te quiere mucho Nadie te va a compadecer Yo le juro Que yo voy a disfrutar esa noche en Palacio Voy a ir a saludar al nuevo presidente Como la Angelina que soy